Yo creo que es tiempo, hace harto tiempo en realidad, era tiempo, valga la redundancia, de cortarla con el famoso lenguaje inclusivo. No, porque de verdad no es una evolución, porque algunos dicen, porque ahora todos hablan raro, oye viejo boomer, ¿qué sabes tú? Viejo cartucho, evoluciona con los tiempos, bla bla bla. No, no, no. ¿Hay que evolucionar? Claro que sí. Pero el lenguaje inclusivo no es lenguaje inclusivo, y tampoco es una evolución, es una involución. Es destruir el lenguaje. Cuando ustedes me hablen de braille, cuando ustedes me hablen de lenguaje de señas, cuando ustedes me hablen de incluir a la gente, a los niños con TEA, que tienen discapacidades, esa es la verdadera inclusión. Pero si ustedes creen, si ustedes creen que terminar todo con E, como los estúpides, como los imbéciles, bueno, imbéciles ya están inclusivos, no sé cómo serían, imbécilas, imbécilos, eso no hace más que demostrar que la sociedad hoy día está muy mal, muy mal. Y habemos muchos que pensamos las cosas, pero no todos se atreven a decirlo. En los colegios debería estar totalmente prohibido hablar con lenguaje inclusivo. Profesor que dice niñe, para afuera. Esperemos que esta tontera se acabe alguna vez. Porque la verdadera inclusión es incluir a alguien que tiene capacidades diferentes. No alguien que se viste con la ropa que no le corresponde. Así de simple. Hasta luego. No alguien que se viste con el que no le corresponde.